Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Recordad este día, avalienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Rome 2 Total War. Y estamos aquí en la gran serie de Por la Gloria de Esparta. Y bueno, vamos a ver cómo está la cosa. Porque fijaos, a Roma le quedaban como 4 o 5 turnos para rendirse. Y si el dinero que tenemos es 1000, no sé si podremos hacer algo más. Patavio quizás. Fijaos, sí, aquí podemos hacer algo más. El que, como veis, estamos bastante bien de Moni. Amigo mío, me acuerdo, esto lo quité para ver si podía pillar lo que venía siendo comida. Pero me he dado cuenta de que no. Vale, pues lo que voy a hacer, ya está. Es el terreno consagrado. Haré un templo de Poseidón. Conseguiré comida y orden público. Ya está. Está bien, ¿no? Está bien, sobre todo comida. Vale, por otra parte, aquí estamos atacando. Vamos a dejarlo tal cual. Y vamos a finalizar el turno. Sí, señor. Fijaos que estamos recibiendo dinero solamente 6000. Es bastante poco. Comparado con hace 2 o 3 turnos que eran como 10.000. Incluso 12.000. Pero bueno. Es lo que hay. Estoy con bastante ejércitos. He quitado muchísimos impuestos de muchísimas regiones. Que voy a tener que colocar de nuevo los impuestos. A ver si ahora en este capítulo me dedico también un poco a ello. A recobrar los impuestos. A recaudarlos y demás. Porque ya basta, ¿no? Ya basta. Así que nada. Siracusa parece que se va en ayuda de Roma. O huye de Roma. Pero no lo sé. Alianza militar. Claro que sí, campeón. Venga, a cagar. Por favor, molestias. En fin. Yo como siempre sigo diciendo que un botón para matar al consejero sería la clave. Fijaos aquí lo que me están haciendo. Me cago en panini. Aquí ya tuvimos una batalla similar. Me suena a mí que tuvimos una batalla bastante similar. Pero bueno. Vamos a jugarla sin más y vamos a ver qué tal está. Son 700 contra 500. Y son los consortes de frijo. Que como digo. Me suena el nombre. Y creo que lo dije en el capítulo anterior. A helado, ¿no? A frigo. Pero bueno. No sé. No sé. A ver si ganamos. Estaría bastante bien. Ya que perdimos una... Ya que perdimos en... ¿Cuál fue? En... En Coria. En Coria. Creo que fue. Y perdimos por poquito. Bueno, por poquito. Perdimos. Perdimos. En fin. Vamos a ver si ahora ganamos. Va a ser complicado. No tienen caballería de proyectil como tenía la otra. Tienen menos unidades. Las tiene desgastadas. Tiene aquí una cosa que no va a utilizar. Por lo cual creo yo que va a estar bastante bien. Sobre todo si el proyectil se dedica a cargarse a este proyectil. Y luego el otro. Pues intentamos aguantarlo o algo. Y además estos lanceros que son más o menos buenos. Pero... Porque tienen como 70 o 69 de armadura. Pero ojo. De armadura no de defensa cuerpo a cuerpo. Pero ojo. Han hecho lo peor. Que es... Fijaos. Separarse. O sea. Separarse. Tenemos aquí los garroteros de leva. Garroteros de leva. Y... Obviamente me voy a ir para acá. ¿Por qué? Porque esto tiene el onagro. Y no me voy a ir a por el onagro. Lógicamente. Así que nada. Todos... Todos para acá. Ahí está. Vamos a ponernos así. No se puede. Vale. Epa. No le deja comenzar. Epa. Aquí está de esto. Y vamos a cargarnoslo. Muy bien. Ahí. 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 Pillar. A por ellos. Ahí está. Sí, señor. Bueno. ¿A por cuáles me he ido? Al final. No lo sé. Pero bueno. Me he ido a por los que me he tenido que ir. Bien. Por otra parte. Esto ya. A por estos jóvenes. Que de armadura tienen bastante poquito. Y estos otros. Venga. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Ahí está. Que pillen. Si pueden. A por ellos. Ahí está. Sí, señor. Cargamos ahí bien. Y como veis. Ya nos están disparando al general asqueroso. Pero bueno. Da igual. Es lo que hay. Es lo que hay. Fijaos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Aquí. No sé cómo lo estoy haciendo yo de bien. La verdad. Porque. Me están dando en toda la retaguardia. Vamos a intentar disparar aquí. Y estos otros. Disparar a estos que quedan. Venga. 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 Así huyen. Y. Mejora esto. Pero bastante. Muy considerablemente. Vale. Perfecto. Bien. Estos. Que se carguen a estos otros. Mi general está pillando. La verdad. A por estos. Ahí está. Sí, señor. Y vámonos para atrás. Vale. 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 Bien. Perfecto. Bueno. Todavía no lo hemos cargado. Me cago en todo. Es que. Es que es asqueroso tú. Es que es asqueroso colega. Venga. 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 Que terminen de huir o algo. Bueno. Da igual. Vamos a intentar colocarnos por aquí. Y esto es aguantar. Estos parece que ya no tienen más proyectil. Así que vamos a realizar una muy buena carga. Y aquí pues nada. A intentar cargarnos lo que podamos. Claro. Vamos a ver cómo lo hacemos. Estos tíos están aguantando muy, pero que muy bien. La verdad. Me asombra un poquete. Y ahí perfecto. Muy bien. Vale. Venga. 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 ¿A dónde vais? Me cago en todo. Vale. Aquí estamos perdidos. Madre mía, chaval. Creo que lo estamos haciendo un poco mal, la verdad. Pero bueno. Venga, 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 venga. ¿Cuántos son? Son 30 solo. Vámonos. Joder, tío, el general. Vale. A por estos ya. A por estos ya. Venga, 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 venga. Antes de que lleguen los que están detrás. Esto al final no se gana, ¿eh? Vale. Uno menos. LOL. Mi general. Vale. No. No ha sido el general. Han sido los... Vale. Es hora de moverse. Es hora de moverse, pero rápido. Vamos. Y no sé si debería incluso atacar, ¿eh? Está esto chungo. Está esto chunguísimo. Venga, 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 venga. Posicionaros. Y proyectil. Proyectil. 84. Venga, vámonos. Tienen muchísima defensa cuerpo a cuerpo. Fijaos, tienen 66. Y encima están... Mientras tanto, estos ya vienen. No sé si me los voy a llegar a cargar o no. Pero cuanto menos va a ser complicadete, ¿eh? Venga, 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 venga. 38. Una más. Una más. Y me los cargo. Una más. Y me los llego a cargar. Ahí está. Vale. Ahora por esto. Ya, 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 ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido. Vámonos. Quítate esto. Quítate esto porque madre mía. Fijaos. Hombres tribales. A por ellos. No podemos hacer más nada. Y aquí a por ellos. O sea, no, no se puede hacer más nada. O sea. Mierda, 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 mierda. Se van a cargar a mi general. Se van a cargar a mi general los cabrones estos. Da igual, es lo que hay. Por lo menos vamos a aguantar lo que podamos. Fijaos. Ya se están. Venga, venga. Esa carga buena. Ahí está. Vámonos, vámonos. Podemos. Podemos. Tiki-taka, Salinas. Tiki-taka. Venga, 27 solos. Vamos, honderos. Madre mía, los honderos, eh. Venga, 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 venga. Una última, una última. Ahí, vamos. 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 Vale, hecho. Ahora, siguiente. Aquí deberíamos huir. Vale, no, no, no. No deberíamos haber huido. Deberíamos haber atacado, la verdad. Vale, son 57. Vamos a disparar aquí un poquete. Para eso está la retaguardia suya. Venga, vámonos. Vámonos. Atención. Carguen. Y disparen. Vamos. 50, 43. Sí, señor, sí, señor. Al final se gana, eh. Aunque todavía viene la catapulta ahí detrás, eh. Madre mía, chaval. Venga, última. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. A por ellos. A la carga. A la carga. Continuar. Continuar. A la carga. Fijaos, madre mía, eh. Madre mía, chavales. Ha costado la misma vida, eh. Ha costado la misma vida, pero me alegro que hayan muerto todas mis unidades, excepto el proyectil. El proyectil ha estado al final bastante bien. Y fijaos cómo han aguantado. Madre mía. Es que tiene una defensa cuerpo a cuerpo de 42 muy buena. Aquí están huyendo. Aquí están los de Lonagro. Han dejado Lonagro y están huyendo. Vale, pues no se puede hacer nada. Abandonamos batalla. Qué lástima. Creía que se iban a ir cargando Lonagro, pero no. Es un poco torpe yo también. Pero bueno. Bueno, fijaos, chaval. Ha estado bastante bien. Victoria pírrica y épica. La verdad. Bien, gratóstica. La típica batalla genial. Y además, como estos tres han muerto, ¿qué significa eso? Que si nos atacan luego otra vez vamos a tener tres nuevas unidades, completamente nuevas. En cambio, si el general hubiese... El general, que creo que es el mejor de todos, lógicamente hubiese quedado a lo mejor 10 o 20, pues lógicamente no estaría de nuevo en el siguiente combate, sino que estaríamos con eso 20 más el incremento de bonificación y demás, que serían unos 30 a lo mejor. Pero bueno. Por cierto, ahora que caigo, en los dos capítulos anteriores, o sea, en el capítulo anterior y en el capítulo anterior del anterior, toma cabezazo. ¡Epa! ¿Dónde ibas tú, muchacho? Vale. Madre mía. Vamos a matar a los prisioneros. Claro que sí. Fijaos. Lo único malo es que el general va a estar de nuevo. Es lo único malo, pero es lo que hay. En fin. Si hemos podido con todos estos, obviamente podremos con este y este y el general nuevo. Así que matamos a todos. Sí, señor. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ay! Tenía ahí algo, ¿no? En la garganta. En fin, por fin lo he podido echar. Seguramente lo habréis escuchado. A ver, adopción. No, 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 no. Detener adopción. ¿A quién? General Anisodoro, ni de coña. Me suena el nombre, así que no. Bien, lo que os decía. Recuerdo que en el capítulo anterior y en el anterior del anterior, ambos los abría con un combate, o los abrí con un combate que perdía. Pero en esta ocasión parecía que también, pero no. Sí, señor. Madre mía. Vamos a ver. Esto está ahí. Cuatro turnos para la rendición. Genial. Y esto está en seis. Como dije, iba a ir a medida subiendo, ¿no? Esto lo vamos a poner aquí. Esto lo vamos a poner. Esta ya la cambiaré en un futuro a esta de aquí. No, a esta. Bueno, a otra. No me acuerdo cómo se llama. La de Poseidón. No me acuerdo cómo se llama. En fin. Luego, esta la vamos a aumentar, puesto que da bastantes beneficios. Y creo que todo esto va a estar genial. Fijaos, no hemos quedado ya sin dinero. ¿Qué? Nos estamos quedando con seis mil follow. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos cosas que hacer. Detalles, impuestos, están colocados. Muy bien. Aquí. Coria. Coria sigue siendo de... ¡Uh! Ojo aquí. Ojo aquí porque vienen. ¡Ah! Amigo, ya decía yo que me había sonado la batalla. Es que esa batalla la tuvimos en Coria. Y ahora la hemos tenido aquí en Octoduro. Y resulta... Y... Vale, mira. Lo que voy a hacer... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Es que, claro. El problema ahora va a ser que esta... Coria. Ah, bueno. Coria la verdad es que está bastante chungo. Fijaos cómo está. O sea, fijaos cómo está Coria. Que está en menos 25. O sea, está fatal Coria. ¡Ja! Subnormales. Bien. Pues lo que puedo hacer aquí... Bueno, no lo sé. En fin. Da igual. Da igual. Ya volveré. Supongo. Ya volveré a por Coria. Es que no. Es que debería pillar Coria, hombre. Venga, vamos a pillar Coria. Pero claro. Ahora mismo no puedo reclutar nada de fuerzas, ¿no? Bueno. Sí que puedo. Pero... Nikon. Etolo. O... O... Cirrus. Por un momento había leído Crisus. En plan como Crixo. Pero no. A ver. Vamos a pillar a Nikon. Que hace ya bastante tiempo que estaba. Reclutar. Y en el siguiente turno, pues, se podrá colocar. Es más. Podríamos dejarlo así. A ver si me atacan o algo, ¿no? No, 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 no. Tampoco tengo ganas de que me ataque. Bien. Vamos a dejarlo ahí. Tranquilito. Y... 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 ¿Y qué más? ¿Y qué más, Pablo? Bueno, pues, aquí había cositas que observar y mirar. Bien. A ver qué tenemos aquí. A ver qué tenemos aquí. Queda un turno. 17. Vale. Creo que ya ha llegado el momento de salir. Ha llegado el momento de salir. Qué bien. Vale. E incluso ha llegado el momento ya de... Eh... Colocar lo que viene siendo los impuestos, ¿no? Porque ya vamos a pasar a 5. Así que perfecto. Y aquí cuando me vaya... Pues pasaremos. Madre mía. Así es que... Es que vas a pillar. Aunque no. No, 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 no. Vale. Continúa la serie. Antes de nada... Eh... Eh... Hecatón Pilos es nueva, ¿no? Vale, vale, vale. Es que no estaba yo seguro de ello. Bien. Vamos a ir a por ella. Lógicamente no vamos ni a... Eh... Lucharlo. O sea, directamente. A la carga. Agresivo. Toma, chaval. Te meto mi espada por el ombligo. Chea. Muy bien. Ahí está... El contingante eliminado. Y podemos demolerlo. Cosa que no. Saquearlo. Cosa que la verdad es que con tan poco dinero. Pero no merece mucha pena y ocuparlo. Lo cual no me va a dar nada de dinero. Pero por lo menos tampoco me va a dar tantas cosas negativas, ¿no? Menos 28. Guau. Tampoco está mal. Bien. Esto vamos a mejorarle. ¿Vale? Y... ¿El qué? Pues... Bueno. Bueno, bueno, bueno. Tienes aquí cosas interesantes. Menos 5 al coste de reclutamiento de unidades de mercenarios. Caca. Más 5 al... Oh, este sí que mola. Vale. Del tirón. Por otra parte tenemos esto que es caca. Esto que es caca. Más o menos. Y esto también. Vale. Pues... Lógicamente este, ¿no? La carga. Bien. Bien. Mola. De todas formas está bien en la carga. Ojo. Está bastante bien. Ojo aquí que viene... Vienen los partos enfadados. De todas formas no van a poder contra mí. Puesto que... Bueno. A lo mejor sí que pueden, ¿no? No. No creo. A ver qué es lo que tenemos. No. Ni de coña pueden. Ni de coña. Quería que tenía unidades más lamentables. Pero bueno. Se ve que no. Esto lo deberíamos cambiar a esto otro, ¿no? Vale. Un turno. Y esto a eso otro. Que esto la verdad me da igual. Por lo tanto, fuera de aquí. Muchachos. Vale. En el siguiente turno. Vamos a hacerlo ya. Si no, no. Espérate. Que aquí hay algo más. Que se me olvida. Esto ya está en nueve. Si nos vamos se pondrá en menos uno quizás. No lo sé. Pero deberíamos largarnos la verdad. Menos uno. Sí. Deberíamos largarnos. Pero vamos. Pero ya, ya, ya. Cuatro positivo. Vale. Pues genial. Vamos a intentar ir a por ellos. Seguimos en cuatro positivo. Genial. Pues vale. Es que tendríamos que salir de aquí, ¿no? De esta zona supongo. Vale. Pues iremos a por estos de Cartley. Que no vea. Me jodieron bien los malditos. Y bueno. Esto está en... Buah, chavales. Esto está a tope. A tope como con la cope, ¿no? No era una cosa así. En fin. Da igual. Vale. Aquí tenemos menos uno. Y vale. Mejorando también. O sea. Perfecto. Este tío se va a poder largar. Muy bien. Muy bien. En el siguiente turno. Bueno, no. Todavía no. Todavía por desgracia no. Por otra parte. Tenemos que tenemos detalles. Aquí están obviamente los impuestos. Y me gustaría ver las diferentes provincias. Como por ejemplo esta que está en seis positivo. Y si le pongo los impuestos será en uno, ¿no? ¿O qué? Sí. No merece. Pena de momento. Vale. Pues se quedará así tal cual. Bueno. Yo creo que esto está bien, ¿no? O sea. No creo que haga falta mirar más. Aquí no puedo hacer nada. Me cago en todo. Porque no tengo money. Qué mal se siente uno sin dinero, ¿no? Pero bueno. Vamos a continuar tranquilos aquí. Debería incluso reclutar algo. Pero bueno. Pero bueno. De momento estamos bien. Sin ningún problema. Esto deberíamos mejorarlo más todavía. En fin. Es lo que hay de momento. Así que finalizamos turno. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Roma decide volver a Brundisium. Genial. Me mola. Puesto que en breve vamos a salir a por él. A por Brundisium. En dos, tres turnos creo que llegamos. Claro que sí, campeón. Vámonos. A lo mejor me atacan. Podrían. Pero no. No me han atacado. Me tienen miedo. Y cómo no, ¿no? Y cómo no. Vale. Tratado de paz. Pero tú eres tonto. Tú eres tonto. O sea, los bollos son subnormales. Todo el porco que me están dando. Y ahora quieren... Quiero la paz. Quiero la paz. No, no, no. Chaval. Te voy a destruir. Que aquí está hablando. Cállate. La horda de no sé quién. Y pagos. Ojo, ¿eh? Me dan dos mil cuarenta. Siracusa. Por trata de paz. Ya que, bueno, ella... Aquí el problema de Siracusa es que Roma... No, nosotros no hemos enfrentado a Roma. Roma ha pedido auxilio a Siracusa. Siracusa ha dicho que sí. Por decir que sí. Y ahora que está viendo que nosotros estamos avanzando. Ha dicho... Uy, 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 uy. Que van a llegar. Van a avanzar. Van a avanzar. Van a ir a por mí. Y a por mí. Por lo tanto, no quiero morir. Y que, claro, normal, ¿no? Normal. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cancelarlo. Los dos mil vendían muy bien, ¿eh? Pero no nos dejamos comprar a no ser que sea algo interesante. Y eso, la verdad, no lo es. Porque es que voy a ir a por ellos del tirón. O sea, quiero mi bota. ¡Quiero mi bota! Así que vamos a ver. Uy, uy, uy. ¿Lo ves? Eso es mucho más interesante. Pero es que los marcomanos me han dado mucho, mucho coñazo. Por lo tanto, no. O sea, aquí... Este es el turno del dinero, ¿eh? A ver, fuerzas enemigas. Obviamente ganamos todo por completo. Y además que tenemos un general. Por lo tanto, pues supongo que directamente hacemos así, agresivo. Y ya está. Venga. A ver si no lo llegamos a cargar. Parece que no. Me cago en todo, chaval. Pero, pero, ¿qué por qué? Bueno, por lo menos en general está vivo. Eso mola. Eso mola. En el siguiente... Luego voy a ir a por ellos y me los voy a cargar. Luego voy a ir a por ellos y me los voy a terminar a cargar. Podría haberlo jugado. Es que debería haberlo jugado. Pero bueno, ojo. Esto ya es mucho más ingüeno. Interesante tampoco. Porque tenemos proyectil. Tenemos picas que no van a poder pasar. Esto es un coñazo. Si es que si lo hago por la máquina vamos a perder bastantes hombres. Ah, da igual. Venga. Fuera. Fuera. Fuera de aquí, maldito. Fuera de aquí. A ver, ¿cómo ha ido esto? Han perdido tanto y he perdido... He perdido bastante, ¿eh? O sea, deberíamos haber perdido la mitad o menos de lo que ellos han perdido. Fijaos, fijaos. Madre mía. Pero, pero bueno. En fin, da igual. Matar a prisioneros y que se larguen. En fin. Nosotros al menos nos podemos recuperar. Y así también ganamos experiencia. Aunque sea lo loco. Pero bueno. Eso, eso está guay. Vale. Por otra parte, incrementar rango de Nikon. Vamos a ello. Y Baco. Vale, Baco. Nikon está aquí en Octoduro. Vale. Y Baco. Aquí, vale. Han descubierto a nuestro agente. Irene, vale. Irene es quien más torpe. En fin. A ver. Baco, compañero. El dios del vino también, ¿no? Aquí tenemos cositas interesantes que mejorar. Como por ejemplo esto. Pero más interesante incluso sería algo de aquí, ¿no? Más dos de la caballería. Más dos de rango de experiencia. No, 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 no. Tampoco. Más dos de rango de experiencia. Todo recluta e infantería. Bueno. Al ser unos cuantos. No estaría mal. Bé. Yo creo que este. Venga, ¿por qué no, no? A ver. ¿Qué es lo que somos? Sí. Venga, ¿por qué no? Sí, eso mola, ¿no? A ver. Fijaos. Estamos en bronce. Y vamos a ver. Si lo mejoramos. A ver qué pasa. Pum. ¿Y ahora qué? Fijaos. Estamos en bronce. Yo creo que esto es una estafa. Yo creo que esto es una estafa. Me han estafado. Pero bueno. Tenemos 7000 de dinero. Vamos a ir a por estos. Vamos a ver si podemos sabotearlos. Y bueno. Esto tendríamos un 60%. Y revela. A ver. Objetivo detenido un 10%. Objetivo relantizado un 50%. Pero es que me da igual. En cambio esto me mola mucho más. Fijaos. Objetivo detenido y objetivo relantizado. LOL. Bueno. Esto es prácticamente lo mismo que esto. En menor medida. Pero. Pero no sé. Hace daño, ¿no? Así que venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Mujer. En serio. Eres torpe, Irene. Eres torpe, Irene. No sirves para nada. Vete a fregar. Vale. Ya está. Bien. Por otra parte. A ver. No voy a ir con el orgullo de Pericle a solucionar los problemas de aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que sí que voy a hacer. De momento estamos en menos 15. Ojo. Es que claro. He perdido aquí un montonazo de ejército. Chaval. Pero bueno. Lo que sí que voy a hacer es mejorar esto. Y mejorar esto. Así a priori. ¿Vale? Luego. Por otra parte. Vamos a mejorar esto. Y vamos a mejorar esto. Que ya lo tenía yo predefinido todo. Pero. Parece que ya va bien. Perfecto. Madre mía. Vaya lagazo que me ha pegado ahí. ¿Eh? Vale. A ver. ¿Qué hacemos entonces? Bueno. Pues lo que vamos a hacer. Fijaos que esto ya está un poquito mejor. Bueno. Un poquito. Ejem. Ejem. ¿No? Esto. ¿Qué les pasa? Esto está bien. ¿No? A ver. Esto podríamos mejorarlo. Pero es que. Mejorar. 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 Tampoco merece tanto la pena. Pero bueno. Todo sea por comida. Esto está bien. Esto. ¿Qué le queda? Dos turnos. En dos turnos podremos salir de aquí. Pues tengo ganas de que sean menos turnos. La verdad. Pero bueno. De momento habrá que esperar. ¿No? Lo que hay. Bien. Jugaremos un turno más al menos. Y. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Bien. Pues lo que vamos a hacer es atacar con este. A este otro. Que parece que. Huye. Fijaos. Un ejército rebelde. Debería incluso. Fillarme algo. Portador de escudos. Más cinco a la armadura de todas las unidades. Pues no sé qué decir. Pues no sé qué decir. Lo que voy a decir de momento es que voy a ir para allá. Y vamos a ver esto que es lo que tiene. Porque no lo sé. Es que el problema es que tampoco tengo ganas de perder al general, tío. Con las unidades estas de mierda que va a tener. Y es un ejército rebelde además. Vale, voy a reclutar a un mercenario. Pues no tengo dinero. Vale, mira. Me da igual. Vamos a ir a por ello. Ya está. O sea. Soy. Soy la leche. Vale, pues se ve que. Me cago en todo. Si es que tiene algún general bastante bueno. Vale. Huimos. Lo dejamos ahí. Es que me cago en paní y tronco. A ver. Esto. ¿Puedo quitar esto? Es que tenía que haber quitado esto, tío. Es que creía que tenía un ejército más lamentable. Pero se ve que no es tan lamentable. Vale. Vamos a ver qué hacemos aquí. Podemos pillar uno de estos. Podemos pillar dos de estos. Y podemos pillar uno de estos. Yo creo que con esto. Sobrado. Contratamos. Vale. Perfecto. Y iría otra vez a por ello. Pero ya no puedo. Así que nada. Vámonos para acá. Perfecto. Bien. Una vez hecho esto. Y con ese poquito de dinero. Es que cada vez tenemos menos dinero. Madre mía. Me estoy agobiando un poco. Pero bueno. Finalizamos turno. Vamos a dejarlo así tal cual. Porque creo que no se me olvida más nada. O sea. Es que. Al final el mapa es tan grande. Tan grande. Tan grande. Que. Lo ves. Se me olvidaba. Se me olvidaba algo. Se me olvidaba algo. A ver. Esto ya está mucho mejor. Vamos a intentar ir a por él. Y vamos a hacerlo así. O sea. Lógicamente. A ver si podemos irnos para acá al menos. Ahí está. Sí señor. Aprovechamos esa marcha forzada. Y. Bueno. Vamos a ver si. Si vamos a por estos pringados. Porque es que. Fijaos lo que son. Es que. Es que vaya caca. Bien. Por otra. Bueno. Este tío lo puedo ya eliminar. A ver. Es que. A ver. Lo elimino o no lo elimino. Si. Lo elimino. No tiene proyectil. Por lo tanto. Merecerá la pena. Ahí está. Sí señor. Incluso. Estaría bien eliminar. A esta peña. Aunque ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. Esta peña se puede ir al norte. Eso estaría bien. Y por otra parte. Estos tíos. Irse para allá. Pero claro. Existe el problema de. Bueno. Vamos a irnos a Olvia entonces. Sí. Yo creo que sí. Vale. Vamos a irnos a Olvia. Vamos a ponernos. ¿Eh? Lol. Ahora. Vamos a ponernos. A ponernos en marcha forzada. Y vamos a dirigirnos. Hasta aquí al menos. Porque por aquí tenemos que pasar. Bien. Esto pasa a 14. Vale. Esta. Esta bastante bien. Por lo tanto. Me da igual. Vamos a alargar más de aquí. Y tendríamos que ir a tour. A tour. A tour. A tour. Vale. Pues genial. Pues genial. Está todo bastante. Bastante bien. Sí. La verdad es que sí. Finalizar turno. Va a ser el último turno que juegue. Seguramente. Y a ver si podemos llegar a Roma. Ojalá. Pero si no llegamos. Bueno. Ya estamos llegando. Pero me refiero a Odrisium. Creo que era. No me acuerdo. Ojo con los partos. Porque nosotros tenemos. Ecantón. Ecantón. Pirio. O como se llame. Y de momento estamos bien ahí. Oh. Se me ha olvidado. Mierda. Se me ha olvidado que creo que tenía que mejorar las cosas. De esa. De esa. Urbe. Ah. Bueno. Se me ha olvidado. Ahora lo mejoraré. ¿No? Me harán varias cosas. Voy a tener que gastar bastante dinerillo. Siracusa. Carly. O sea. Está haciendo el coro de la patata. Los capullos estos de mierder. Pero. No va a tener salida ya. O sea. En la posición que se ha puesto. No va a tener salida. O eso creo. Bien. Por otra parte. Estos tíos. Ahora sí que sí. Me voy a enfrentar a ellos. Me dice que gana. Es que otra vez. Que vamos a morir mucho. Da igual tío. Vale. Y esta vez lo que vamos a hacer es equilibrada. Para quedarnos un poquito más. Ya está. Le pego el escudo. Y punto. Vale. Fijaos. Hemos mejorado aquí. Hemos mejorado aquí. Pero hemos mejorado no hay menos. Bastante lamentable. Pero bueno. Como veis. Finalmente hemos acabado con ellos. Así que genial. Lo malo. Lo malo que ahora estamos bastante debilitados. Para que nos ataquen. Bien. Justamente estamos en Hecatón Pilos. Que es justamente lo que me interesaba. Ir ahora mismo. Investigación completada. Y. Irene. Sí. Descubierta como siempre. Vale. Ojo aquí. Porque estamos en menos 15. Esto está en 7 positivo. Y este tío viene. ¿Viene a dónde? Ah. Eso no lo sé. Vale. Barrios pobres. Ya se me ha puesto esto en barrios pobres. Normal que esto esté tan mal. Vale. Esto lo quitamos. Y esto lo quitamos. Esto por otro lado. Tenemos que hacer ya, 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 ya. Esto. Que es más rápido. Luego. Luego. Pues nada. Esperar toca. Hacer esto y ya está. Bien. Aquí. ¿Qué pasa si nos largamos? Aunque. ¿Qué pasa? Que es la muerte. Impuesto. Vamos a quitárselo. No sé por qué no se lo quita todavía. Y aquí. Pues. Deberíamos ir a. Por estos pringados. Porque me veo yo. Que vamos a pillar. ¿Eh? Estos. No me llega a convencer mucho. Fijaos. Ya no tengo dinero. Me cago en todo. Esto no lo puedo hacer. No lo puedo hacer todavía. Estos pringados me van a atacar, ¿eh? Yo lo digo. O sea. Me van a atacar los cabroncetes. No sé si ponerme aquí o algo. Justamente en medio. En plan. Si ataca uno. Puedo llegar a salvarle. Y si ataca al otro. También. Pero es que este es el peor que podría atacar. Porque. Este tiene muralla. Pero no tiene ningún soldado ni nada. De guarnición. Entonces lo que a mí mejoró va. En fin. Dos turnos. Esto ya estará más o menos bien. Y aquí pues de momento va, 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 va. Pero en cambio por el norte. Tenemos aquí a un tío que va a pillar de lo lindo. Y para ello tenemos que quitarlo de la marcha. Para poner actitud ninguna. El cabrón por donde se está yendo, tío. El nota, chaval. Qué asco de tío, compañero. Bueno, vamos a ver si podemos enfrentarnos a él o algo. Me cago en él. Vale. Por otra parte, tecnologías. Fijaos que tenemos ya muchísima tecnología. Aquí no voy a hacer nada. Aquí ya lo tengo todo. Así que, perfecto. Nos tenemos que preocupar solamente de esta. En cuanto a la gestión militar y demás. Y qué sería, pues, por ejemplo, adiestramiento naval, tal, tal. No, no me interesa. Por lo tanto, aquí en lo que viene siendo lo militar, nos vamos. Y nos vamos a lo civil. Como, por ejemplo, la economía. Que esto era muy interesante. Esto también podría ser interesante. Organización laboral. Ocho turnos. Más cuatro los ingresos por impuesto. Y más tres al orden público. Y menos cinco a la corrupción. Como veis, el menos cinco ya estaría. Aumentaría un poco el orden público. Y también los ingresos. Por lo tanto, me viene bastante bien eso. Por otra parte, está esto. Pero esto de momento, como que no me mola. Y además son los mismos turnos. Bien. Una vez ya hecho esto. Pues solamente queda irnos a Roma. Y, bueno, a ver. A ver cuántos turnos le quedan ya. Dos. Dos. Vale. Y aquí. Aquí estamos en diez. Ojo, eh. Aquí estamos en diez positivo. Y en el siguiente turno, más positivo que vamos a estar. En el siguiente turno. Esto lo voy a ahorrar. No voy a hacer esto porque quiero ahorrarlo. Y vamos a irnos ya del tirón. Vamos a irnos ya del tirón, chaval. Vale. Vamos a ponernos en marcha forzada. Para así llegar lo antes posible. Bueno, podríamos llegar incluso a Neapolis. Bueno, de momento vamos a intentar llegar aquí. Y desbloquear un poco la zona hasta llegar. Claro. Aquí el problema que tendríamos es que ellos nos ataquen, ¿no? Si ellos nos atacan, sería un poco problemático todo. Vale. Tenemos que llegar hasta aquí. Por lo tanto, para acá. Muy bien. Y en el siguiente turno, nos quitamos la marcha forzada. Incluso vamos a Neapolis. Podría ser. La verdad. ¿Por qué no? Nos cargamos Neapolis en el siguiente turno. Y va madre mía. Si es que van a flipar. Es que van a flipar. Vale. Pues nada. Creo que lo vamos a dejar aquí. Podemos ya finalizar el turno prácticamente. Aunque debería mejorar algunas cositas. Como por ejemplo, esto. Para conseguir lo que viene siendo comida. Y por aquí, pues nada. Ahorrar esta cantidad para poder pillar luego otras cositas más. Bien. Aunque, 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 aunque. Nada. Ya está. Ya está. Todo bien. Todo bien. Aunque me falta aquí una cosita. Siempre me falta algo. Y es el tío este. Que nos tenemos que mover hasta aquí. De momento. Vamos a ver. Y traspasar. Sí, bla, bla, bla. Y fijaos. Estos son los pringahetes. Y ojo porque tendrán lo que viene siendo. Sí, ayuda. Ayuda de caca. Ayuda de caca. Pero como ya digo. Esto los quiero yo ganar del tirón. Y no tengo ganas de que empiecen a tocarme los webs. Así que lo que voy a hacer es pillar estos dos más. Contratamos. Y ahora ya sin ningún problema. Atacamos. ¿Por qué? Porque es que no tengo ganas. Declaramos guerra. Claro que sí. Recia. Muy bien. Y a por ello. Recorremos junto el camino. No me cuentes cuentos. Anda y vente. Vente para acá. A morir. Vente para acá. A morir. Toma, chaval. Venga, venga. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Toma. Ahí está. Hasta el fondo. Aparta de aquí. Me encanta. Bien. Obviamente vamos a ocuparlo. Puesto que no quiero que se me demoralice todo y demás. Bien. Tradiciones militares. Genial. Y Imperium. Sí, señor. Sí, señor. ¿He conseguido dinero? No, no. Pero ejércitos. De 12 pasamos a 14. Flotas de 6 a 7. Espía Adalides. Adalides pasamos. Toma ya. Ojo, Adalides. Y facción destruida Recia. Sí, señor. Y estos tíos pueden mejorar. Pero obviamente lo que voy a hacer aquí es suprimirlos todos. O sea, eliminar. Mierda. Los he mejorado. Soy subnormal. Soy subnormal. Me ha costado 700. Joder. Soy subnormal. Vale. Eliminamos. Pero bueno. Es que soy tonto. Vale. Y mejorar. Aunque este tío ya lo podía yo demoralizar. Bueno, da igual. Da igual. Se me va la olla. A ver. Esto. Mierda. Lo ves. Es que he perdido todo el dinero. Si es que eres tonto, Pablo. Si es que eres tonto. Vale. No pasa nada porque tenemos aquí dinerito que por lo menos podemos pillarlo, ¿no? Bien. Aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer, Pablo? Pues lo que voy a hacer es esto sin lugar a dudos. Muy bien. Muy bien. Y ya está, ¿no? Sí, ya está. En fin. Espero que os haya gustado. En el siguiente episodio habrá cosas muy interesantes como, por ejemplo, que llegaremos a Roma. La obtendremos. Llegaremos a Neapolis. La obtendremos. Y puede ser, puede ser que también lleguemos a Brundisium. ¿Quién sabe, no? En fin. Espero que os haya gustado como siempre. Y nada. Hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!